¿Qué es el Sabiolagos? Sabiolagos para mí es una oportunidad para debatir con gente muy interesante, con propuestas muy interesantes a la que conoces y respetas de muchas de sus facetas habituales, en un entorno de absoluta libertad, en el que puedes decir la barbaridad que se te pase por la cabeza y ponerla, testarla con personas a las que respetas, y un espacio de reflexión, salgo de aquí con las pilas puestas a tope, con ideas de todo tipo. Yo creo que Sabiolagos a la caja lo que le aporta es un drenaje de ideas muy fuerte y una visión muy clara de por dónde pueden ir las cosas o de qué tipo de tendencias conviene tener en cuenta para sus mercados, actividades y para muchas de las cosas que hace la caja y que en cierto sentido creo que le da mucho valor diferencial. La caja no se parece a otras cajas, es muy distinta, tiene unos valores que calan mucho, calan mucho, no sé, mi experiencia por ejemplo es muy curiosa, yo soy un gallego que trabaja en Madrid, que la territorialidad, estas cosas ya sabéis que existe en cierto sentido y que nunca como cliente había trabajado con Caja Navarra y que empecé a trabajar con Caja Navarra a partir del momento en que conocí estas cosas porque calan, porque te las crees y porque te das cuenta de cómo funcionan, que te das cuenta que la banca cívica no es una charla que te cuenten sin un valor real y esas cosas yo creo que vienen de aquí, vienen de este tipo de aportes, de estos aportes de ideas. Yo creo que los intereses que se comparten en la red no son exclusivamente europeos, son todos los usuarios de la red y por lo tanto cada vez más personas y de más diferentes extracciones sociales, estratos demográficos, etc. comparten una serie de valores comunes en la red, que es que la red funcione para lo que tiene que funcionar, que funcione como un espacio de intercambio, que funcione como una forma de potenciar a la persona. Creo que hay unos valores de neohumanismo que están llevando a una proyección de la persona en la red, que se convierte en muchas cosas, en lo que cada uno quiera a sí mismo, pero yo creo que esos valores no son exclusivamente europeos, pero que en Europa el humanismo tiene un origen europeo después de todo y al final el humanismo se está contraponiendo a un corporativismo, tú qué eres, tu perfil profesional, tu perfil personal, cómo lo expresas, con qué libertades tienes. Y eso yo creo que son valores muy europeos, muy del individuo. Yo creo que hay un consenso que alcanzas y un consenso que te viene dado por las circunstancias. Es decir, una parte de esta discusión es, por ejemplo, si la legislación puede cambiar la naturaleza de la red, es que no hace falta llegar a consenso ninguno. Es evidente que no, no va a ocurrir. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que unos países, Francia en algunos temas y Alemania en algunos otros más puntuales, han llegado, han intentado que la legislación ahogue las características, determinadas características de la red. Y eso, sencillamente, ¿qué harán? Pues lo probarán unos años, se darán cuenta de que era un error y volverán a la lógica, porque es imposible poner puertas al campo y digas al mar. Entonces, hay otros elementos del consenso que requieren un trabajo mucho más reflexivo, mucho más cuidadoso y en el que no va tanto por países como por, no sé, intereses, ¿no?, realmente. O sea, los consensos en torno a propiedad intelectual, en realidad, pues, el problema que tienen es que afectan a personas que viven de la propiedad intelectual y que suelen tener cierta pereza a perder su modelo de negocio o sus lentejas. En cuyo caso, pues, tienes que discutir aislándote de determinados intereses, porque, si no, mediatizas la discusión, ¿no? Entonces, esos son más difíciles de alcanzar que aquellos que la red pone en su sitio de moto propio. Si de las conclusiones tuviera que pellizcar que escoger un poco la más representativa ahora mismo, supongo que escogería el tema de neutralidad de la red por la actualidad fuerte que tiene con respecto a las últimas, a la presencia, al último discurso de Julius Ganekowski en Estados Unidos, el chairman de la FCC, y, sobre todo, por la diferencia de percepciones que existe en este tema en Estados Unidos y en Europa, que es peligroso. Estamos un poco en lo mismo. La red va a ser neutral, sí o sí, pero Europa lo puede pasar muy mal si no decide seguir esa dirección. Con lo cual, yo creo que en este momento lo que destacaría es que la neutralidad de la red es esencial, es un principio inmutable. ¡Gracias! ¡Gracias!